Asisten en cualquier momento del día ante la sospecha del contagio por el nuevo coronavirus. Es una de las áreas de salud que reporta hoy la mayor cantidad de casos positivos de COVID-19 cuando se evidencia diariamente un alza de esta enfermedad. Todo paciente que llegue se le atiende, se va desarrollando como usted ha visto, tratar de evitar la aglomeración porque eso es lo que se dice. Han salido unos cuantos casos positivos, pero bueno, ya vamos por 75 pacientes, hay 7 positivos, ellos se comportan adecuadamente, uno los indica más o menos lo que tiene que ser, el positivo es el lugar donde debe de ir y todo va marchando bien, los reactivos están, los test están. Vamos teniendo un pico con las iras, es decir, con las enfermedades respiratorias agudas, por lo que el aumento de casos de la consulta aumenta de las iras. En correspondencia a esto, ya hoy tenemos activado, lo pusimos en práctica ya por la mañana, dos médicos en la consulta de iras y dos técnicos en laboratorio, con el objetivo de agilizar el proceso sin que pierda la calidad del mismo. A pocos días de iniciar el año, la provincia experimenta el sostenido incremento de casos como en escalada a una ola pandémica por la COVID-19 y el efecto de Omicron como variante que circula entre nosotros. Soy contacto con un paciente porque salió positivo y me tengo que ir para mi casa ahora y no quisiera enfermar a mi familia, si algo iría para otra casa o me quedaría en una casa que no hubiera nadie, para enfermar a mis abuelos, mis hermanos. ¿Eso paciente tiene contacto contigo por vínculo escolar? Sí, por vínculo escolar, estamos en la misma aula y estudiamos juntos en la escuela. Por el mismo motivo del muchacho, que somos contacto directo de una muchacha que dio positivo, que está en el aula con nosotros y entonces no quiero llegar a mi casa. Al final me tengo que ir, pero bueno, quiero por lo menos saber si soy positivo o soy negativo. De tal manera, el sistema de salud en la provincia reactivó las estrategias sanitarias en la nueva lucha contra la COVID-19 cuando se tensa el contexto epidemiológico por el nuevo rebrote en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notizur.